Así se desprende de estadísticas divulgadas por la Organización Internacional para las Migraciones, que señalan que esto supone un aumento con respecto al mismo periodo entre enero y septiembre de 2017, cuando el retorno fue de 102.019 personas. La mayor parte de los retornos, 50,9% o 74,888 personas, son de México, seguidos por el 48,9% de Estados Unidos y 0,1% de otros lugares no identificados, mientras que la mayoría, el 85,3% son hombres, 18,962 mujeres y 18,000 menores de edad. Si tomamos en cuenta la nacionalidad de los retornados, Guatemala experimentó un crecimiento del 54,8% respecto a 2017, pasando de 45,791 a 70,907 retornados este año, y Honduras tiene un aumento del 61,4%, pasando de 35,000 a 57,000 retornados. El Salvador es el único de los tres países del Triángulo Norte que ha experimentado una reducción de retornados, en este caso del 9,4%, al pasar de 20,901 retornados en 2017 a 18,940 este año. ¡Gracias! ¡Gracias!